Bajo instrucciones de fiscales, como lo acaba de decir el señor Fiscal General de la Nación, iniciáramos las labores de actos urgentes, el programa metodológico, las primeras instrucciones de recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física. Esos primeros instantes fueron muy importantes frente a la detección técnica de elementos que hoy se constituyen en pruebas fuertes, en una fortaleza, reitero, de este proceso judicial, como son las primeras imágenes que inclusive impidieron que varios de los delincuentes salieran del país para evitar precisamente a la justicia. Dos, ya el señor Fiscal se ha referido en detalles, el señor Presidente de la República, llamado instrucciones bajo los parámetros internacionales de Interpol de comenzar de inmediato y continuar con toda la cooperación policial para esclarecer, porque hoy tenemos elementos de información, tal como lo indica el señor Fiscal General de la Nación, que determinadores de este crimen podrían estar en otro país. Vamos a continuar con un equipo especializado que ya está en Paraguay, trabajando con la policía paraguaya, con los organismos de inteligencia para recolectar información que nos permita lo más rápido posible, así como se dio este muy importante resultado frente al esclarecimiento material del homicidio, poder llegar a los determinadores en cualquier parte del mundo. De igual manera, según lo han manifestado colegas paraguayos, en algún momento se había también, entre comillas, contratado, se había puesto en negociación para que se atentara contra el fiscal Marcelo Pechi con el PCC, primer comando capital de Brasil, para que fuera cometido ese homicidio en Paraguay. Por cuestiones de coordinación delincuencial entre ellos, de acuerdo con lo que me informan mis colegas paraguayos, ese homicidio no pudo ser consumado en Paraguay y el acuerdo a lo que llegaron varios de los delincuentes determinadores, como lo tienen de alguna manera claro, las autoridades policiales de Paraguay, fuera realizado en cualquier parte del mundo. Por eso todo nuestro esfuerzo de ubicación con Interpol, hoy tuvimos la oportunidad de tener también una charla con la sede central de Interpol, de manera que podamos colocar capacidades mundiales en el ánimo de llegar a estas personas lo antes posible. Y como usted lo ha dicho, señor fiscal, tenemos la certeza de que así va a suceder. Así va a suceder porque hay elementos que así nos pueden dar claridad, certeza de que la investigación continúa en muy buen camino y mundialmente. Seguimos de la mano con las autoridades de los Estados Unidos, especialmente con la DEA. Ha jugado un papel muy importante la inteligencia de la agencia antidrogas. El crimen podría estar relacionado, de acuerdo también con la información que hemos intercambiado en Paraguay con ellos, con temas relacionados con narcotráfico a nivel mundial, sin descartar de que ese narcotráfico a nivel mundial esté relacionado con terrorismo radical. Señor fiscal, hemos publicado y así lo comunicamos a Interpol la circular azul para la búsqueda del otro sujeto, que hay información de que ha salido del país. Como la mayoría de delincuentes, desafortunadamente hoy del narcotráfico y el terrorismo, están buscando a Venezuela como refugio. Este sujeto, quien haría parte, quien tiene orden de captura, Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza, debe ser ubicado por los 196 países del mundo en Interpol para comunicar a Colombia e iniciar los procesos. de extradición, deportación o medidas administrativas que permitan de ese país hacia Colombia traer a este presunto delincuente ante las autoridades para que responda por la orden de captura que ha sido metida en nuestro país. Señor fiscal, agradecerle por su liderazgo, agradecer a todo el equipo del cuerpo técnico de investigación criminal, al doctor Acevedo y, por supuesto, a todo el equipo de policía judicial de la Policía Nacional. Tenemos clara la instrucción del señor presidente en términos de lo que significa un atentado contra una persona tan importante para la lucha contra el crimen a nivel mundial como lo era Marcelo Pecha.